¡Hola! ¿Tienen sangre fresca, de verdad? Tres partes de sexo, una de violencia, cuatro gotas de suspense, un toque de acción y mucha sangre fresca. Ven a probar la fórmula del cóctel de moda. ¿Sangre de vampiro? Eso es asqueroso. El inconfundible sabor de True Blood llega a Xtreme. Huele a sangre fresca. Déjate seducir por la serie que bate récords de audiencia en Estados Unidos. ¿Quieres ver un troncito? Todos los miércoles a las 10, True Blood, en Xtreme.